Cazandra, la niña profeta de la condenación, destinada a Luis Salvatore para ser el cuidador y protector de la piedra poderosa Ametit. Luis Salvatore, eres el elegido, debes ocultarla y protegerla con la ayuda de tu familia para mantener el mundo y a tu época a salvo. Respáldala siempre y no la descuides ni te la dejes quitar. Tú serás el responsable de garantizar la protección de ella. Buenos días señoritas científicas. Ustedes son elegidas por el país para una importante misión, por ser las mejores científicas que hasta ahora tiene la humanidad. Como todos sabemos, en la actualidad estamos viviendo una endemia en cólera que afecta el sistema digestivo y se origina en el consumo de agua y alimentos contaminados. Esta endemia está curando vidas y está acabando con nuestro país. Para esto solo existe una cura, la piedra ametis, la cual deben obtener desde el pasado. Ustedes harán un viaje hacia la época victoriana en el año 1800 donde una familia de cuatro integrantes protegen y ocultan la piedra. Tengan en cuenta que la piedra es un elemento esencial y poderoso para la solución de nuestra endemia. Al volver deberán romper la piedra para extraer el líquido que hay en su interior el cual contiene la cura. Deben saber que la misión no es fácil. El padre de esta familia es el líder y está preparado para cualquier ataque hacia la piedra. Se deben tomar lo que hay en los recipientes ya que esto les facilitará una serie de poderes que preparamos en nuestro laboratorio con habilidades incluidas donde pueden usar armas, pelear y atacar. Deben ser muy ágiles y aplicar sus habilidades intelectuales para salvar nuestro país. Profesor, ¿y cómo vamos a hacer para ir al pasado? Todo está controlado. Deben atravesar el portal que se encuentra en el sitio La Paola. Deben tirarse al agua y allí pasan al pasado. ¿Están seguras de cumplir la misión y salvar el país? Sí queremos cumplir la misión. S-Vado. ¡E objections! S-Vado. F-Vado. ¡No te scream! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venimos del futuro para curar una endemia que hay en nuestro país No, ustedes no pueden estar así vestidas Vamos para mi casa Esposa, hija Es él Esposa, hija Amado mío, ¿dónde estabas? En el campo cumpliendo con mis labores ¿Y quiénes son ellas? Mucho gusto, Tris Alejandría Salvatore Natasha Salvatore Victoria Antonio Juan, hijo Pein Buenos días, familia Buenos días, díaz ¿Quiénes son esas damas? Mucho gusto, Tris Mucho gusto, Juan Mucho gusto Victoria Victoria Antonia Alejandría, un tabaco Sí, amado mío Sí, amado mío Y es solo el tabaco Disculpa, amado mío Natasha, sírvales C Sí, padre Falta una taza, permiso me retiro ¿Quién puede? Discúlpenla, son muy ineptas Ni para eso sirven Yo creo que esa no es la palabra adecuada Pero yo sí Hijo, cédale el puesto a tu madre Padre, ¿y por qué no? Mejor vamos a la sala a tomar el té Vamos Vamos Siga Bien, fuera Permiso Su té No Prefiero no tomar Gracias Con mucho gusto ¿Y a qué han venido? Hemos venido del futuro porque en nuestro país hay una andemia que debemos curar Para eso necesitamos la piedra Ametis Y necesitamos su ayuda porque creemos que están esas sierras Yo creo que es mejor que se retiren de mi hogar ¿Pero por qué, padre? No discutas mis decisiones Juan, respeta a tu padre Alejandría Yo creo que es mejor que ustedes se retiren No tenemos idea de la piedra de la que nos están hablando Así quieren las cosas listo Así quieren las cosas listo ¿Pero por qué? No, no Déjame salir Venga, venga, venga Ahorita nos vemos allí en las escaleras Vamos, vamos Hola, señorita. ¿Cómo estás? ¿Y qué tal si me acompañas arriba? Eh, ¿ustedes a qué vienen realmente? Como le dijimos en tu casa, venimos por la piedra Metis porque necesitamos salvar nuestro país de una endemia. Eh, ¿y qué me hace estar seguro de eso? Pues porque realmente estamos muy agobiadas porque nuestro país se está destruyendo y yo te aseguro que no va a pasar nada con tu familia porque nosotros somos gente buena y solo queremos la piedra. Pues en realidad mi padre se obtiene la piedra. El problema es que él le dé acceso a ella. Lo que pasa es que a él también le dieron la misión. De cuidar y proteger la piedra para poder salvar el mundo, la época y también a nuestras vidas. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder de viajar en el tiempo y sabemos que en el momento que le entregaron la piedra solamente era como para hacerlos inmunes a nuestros poderes. Pero realmente eso puedes venir sin ellos. Pues yo voy a tratar de hablar con mi padre, a ver qué me dice si le podemos dar la piedra. Aunque veo pues ese detalle un poco imposible. Él siempre habla de esa piedra y que desde niño se la entregaron. Pero como te dije no pasará nada. Yo te lo prometo. ¿Segura de eso? Te lo prometo. Está bien. Niña, ¿entonces qué vamos a hacer? Pues yo creo que lo mejor es que vayamos separando el campamento y resolver cómo vamos a hacer para la tacha. ¿Armamos la carpa acá? Sí. Sí. Yo creo que es mejor atacar por el lado de frente pues de la casa. directamente a lo que vamos. Listo, entonces nosotros atacamos los más débiles y usted se encarga del líder. Y si es necesario usamos nuestros poderes. Bueno, listo. Bien, de una. ¿Usted dónde estaba? Estaba haciendo mis labores. ¿Qué labores? Los labores que usted me manda hacer. ¿No se demora tanto tiempo haciendo las labores? Sí. Yo no creo, usted no se demora tanto. Sí, estaba allá arreando los caballos. Dígame la verdad. Es en serio. Dígame la verdad, ¿dónde estaba? Estaba allá arreando los caballos. No le creo nada. Padre, siéndote muy honesto, lo que pasa es que me encontré con aquella chica que vino a la casa. ¿Cuál chica? Esas que vinieron así de esteas de negro. ¿Y qué le dijo? No te va a gustar lo que te voy a decir. ¿Qué le dijo? Les dije que nosotros teníamos la piedra. Estábamos protegiendo la piedra. Padre, pero discúlpame. No, fue intención. Ella dijo que no nos iba a hacer daño ni nos iba a quitar la piedra. Cállate más bien. Cállate más bien. Cállate más bien. Cállate más bien. Les dije que se fueran de aquí. Porque están otra vez por acá. ¡Te los advertí! ¡Te los advertí! ¡Te los advertí! No, 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 ya lo perdimos. Volvamos al campamento y atacamos mañana en la tarde. Gracias. Rápio, familia. Vamos, vamos, vamos. Usted es una traidora. Iluso, creíste que me iba a fijar en ti, pues no. ¿Por qué volvieron? No tienen nada que hacer acá. Les dije que nos ayudaran, pero al parecer no quisieron. Tocó a las malas. Pues no lo permitiremos. Eso lo veremos. Tocó a las malas. ¡Ale, ayuda! ¡Antonia! ¡Madre! ¡No! ¡Madre, madre! ¡Venga, madre! ¡Madre! ¡Adre! ¿Cómo eres? ¡Antonia! ¡Ahhh! ¡Antonia! ¿Estás bien? Sí. ¡Ahhh! 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 ¿Él está vivo? Si le llevas la piedra morirán. ¡Eso nunca va a pasar! ¡La piedra! ¡Está bien! ¿Y las personas dónde están? ¿El laboratorio? ¿Qué pasó con todo? ¡Sí! Pero esperen, es que sin pasado no hay presente. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!